Desanalizar el agua del mar de México para darle agua a los territorios de Arizona, Fénix, podría ser la clave principal para que ciudades que viven en el desierto puedan enfrentar al calentamiento global. Siempre se trata de dinero, Spider-Man. Esto es El Mundo Ante Tus Ojos, mi nombre es Uriel Luján y comencemos. Bueno, pues apenas el 1 de junio se hizo una noticia que Arizona tiene propuestos 5 mil millones de dólares para implementar una planta desalizadora que saque agua de Puerto Peñasco y ésta sea importada al estado de Arizona. ¿Esto por qué? Porque ya ha tenido varios problemas de agua gracias a tres causas principales. Primero que nada es el calentamiento global que está haciendo que haya una mayor sequía en el lugar. Arizona cuenta con dos suministros de agua, que son las puentes subterráneas y el río Colorado. Sin embargo, debido a las grandes temperaturas que está habiendo hoy en día, se está empezando a secar como... se está empezando a secar dichos ríos o dichas reservas naturales, por lo que Arizona está empezando a tener problemas serios. Otra gran causa es debido al mal consumo del agua que se ha tenido en Arizona. La industria, los habitantes, los consumidores, todo lo que rodea a lo tal, al estado de Arizona, se han tenido malos usos del agua, por lo que llegan a contaminar sus propios acuíferos o bien llegan a desperdiciarlas en grandes cantidades. Arizona es un estado con bastantes habitantes. Y muchos se preguntarán, bueno, si el problema es que ya es una tierra infértil o bien no habitable, ¿por qué no mejor se van? Pues bien, para Estados Unidos, Arizona es un estado contribuyente muy importante de crecimiento ascendente. Esto quiere decir que existen empresas muy importantes en Arizona que contribuyen importantemente al PIB nacional. Y sabiendo cómo está la situación en Estados Unidos, claramente no es convenible. Por lo que es importante implementar nuevas formas para hacer que Arizona sobreviva a este calentamiento global. Y eso es Puerto Peñasco. Sin embargo, ya hablamos de los beneficios que puede haber para Arizona. Ahora, una gran consecuencia. Y es que el estado no sería quien distribuya esta agua. Sería una empresa israelí quien cree la planta desalizadora, saque el agua de México y como tal se distribuya en el estado de Arizona. Causando grandes costos en el agua y disminuyendo la calidad de vida de los habitantes y haciendo que las empresas tengan que elevar sus costos debido al agua que tengan que estar consumiendo. El estado no se está haciendo como tal responsable. Si bien, está autorizando un proyecto de esta magnitud. Y es que hablo de una magnitud grande, no es una magnitud chiquita. Porque Puerto Peñasco está atravesado por la Reserva Federal de la Biósfera. Es decir, que es una zona protegida por la UNESCO. Y estaría dañando completamente a una zona de reserva o bien una zona protegida. Puerto Peñasco es un lugar estratégico para Estados Unidos, sí. Porque es cercano como tal al pueblo de Estados Unidos. Y si bien hemos tenido buenas relaciones o malas relaciones, en este caso tendríamos que decir un total no. Algunos ambientalistas dicen que en vez de importar agua, es mejor que empiecen a cuidar sus propios suministros. Y de esa manera puedan seguir creciendo y protegerse. Sin embargo, otros dicen que sería una buena estrategia porque ahí no varía mucho la tecnología. A Tesla, cuando un caso de Tesla, cuando recién llegó a México, sí le explicó que Monterrey estaba empezando a escasear agua. Entonces, imagínense, si nosotros vamos empezando a escasear agua, tal como está pasando en el estado de Arizona, Phoenix. Imagínense cómo estaremos un poco más después si estamos dando nuestra agua. No, pues estaremos mucho peor. Entonces, tú tienes la última palabra, tú puedes opinar. ¿Crees que sea bueno que ayudemos al pueblo de Estados Unidos, a Arizona, Phoenix, para que este pueda sobrevivir? O bien, conservamos y protegemos nuestra propia biosfera como tal que tenemos. Nosotros protegemos nuestra agua y enseñamos de alguna manera una cultura organizacional para que empiecen a tener mejores hábitos de consumo. Mi nombre es Uriel Luján y esto fue todo. Vamos con la siguiente sección. El día que Benito Juárez escapó de México. Benito Juárez fue el primer gobernante mexicano en ejercicio del cargo que salió del territorio nacional. Esto lo hizo entre los días 11 de abril y 4 de mayo de 1858. Zarpó del puerto de Manzanillo con rumbo a la ciudad de Panamá, donde llegó el 18 de abril. El 19 de abril partió hacia La Habana, llegando el día 22. Tres días más tarde embarcó con dirección a Nueva Orleans, Estados Unidos, arribando el 28 de abril. Finalmente el 1 de marzo regresó para arribar definitivamente a Veracruz, el 4 de mayo. Pero esto no fue de ninguna manera un viaje oficial o viaje diplomático. Se trató de la huida de las autoridades reconocidas por los liberales en el contexto de la guerra de reforma. Situación de constante movilidad que tenía el presidente desde el inicio del conflicto. Y por la que se vio en la necesidad de abandonar el territorio nacional por dos razones estratégicas. El avance de las tropas conservadoras sobre Guadalajara y tomar posesión del puerto de Veracruz. Principal puerto de abastecimiento del país y clave para la derrota conservadora. Pero al no poder avanzar por tierra, tuvo que hacerlo por mar a través de las tres escalas ya mencionadas. Y dime, ¿tú qué opinas acerca del primer viaje internacional de un presidente mexicano? El famoso vele de los 41 era la época del profilato donde la homosexualidad era reprimida. Todas las reuniones o fiestas tienen que ser clandestinamente. Pero una de estas fue descubierta. Para ser precisos, la madrugada del 18 de noviembre de 1901. Se estaba dando una fiesta que había empezado la noche anterior. Llegando a la madrugada, después de varias quejas por parte de los escándalos que estaban generando aquí. El cuerpo policíaco fueron al lugar donde estaba dando este famoso baile. Donde al abrir la puerta, lo primero que verían serían 42 hombres donde 21 estaban vestidos de mujer. Bailando entre ellos y dándose un poco de amor. En esta reunión se encontraban personas sumamente importantes de renombre. Pero también habían personas de recursos no tan favorables. Las autoridades procedieron a los de la fiesta sin importar su clase social por falta de la moral. Y fueron a parar a la cárcel menos uno. Ya que este último era demasiado cercano a Porfirio Díaz y en ese entonces presidente de México. Que a la policía no le quedó otra más que dejarlo en libertad. Y no llevarlo con el resto. ¿Quieren saber quién era? ¿De quién se trataba? Like para parte 2. Nada más ni nada menos que de Ignacio de la Torre y Mier. Esposo de la hija del presidente Porfirio Díaz, Amanda Díaz. Quien se dice que también era amante de Emiliano Zapata. No me consta, pero bueno, porque su suegro era el presidente y no querían escándalos. Solo arrestaron a 41 mientras que a los otros, como eran personas de dinero, pagaron una multa donde su nombre y prestigio había quedado intacto. Mientras que a los que no tenían para pagar esta multa habían sido obligados a enlistarse en el ejército para hacer un tipo servicio militar sumamente pesado que hasta tenían que llorar sangre. Donde algunos murieron durante el servicio. Los que estaban vestidos de mujer les pusieron un hecho un tanto discriminatorio. ¿Tú qué piensas en todo esto al respecto? Déjalo en los comentarios. Esto fue un noticiero platónico. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Yo soy Annelise Ponce y bienvenidos a Lucerna Times. A esta sección, Preguntas a Lucerna. Para las preguntas del día de hoy, comentenme qué les pareció. Y respondan aquí abajo si ustedes conocían las respuestas. Esto fue todo por mi parte, yo soy Annelise Ponce y esto fue Preguntas a Lucerna, no solamente por Lucerna Times. Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a esta sección Moda Mech por Michelle Esferilla. El día de hoy les traigo a las chicas algunas tendencias en prendas, zapatos, etcétera, que pues espero que les gusten mucho. Con número uno tenemos los turbantes, que tanto con el pelo recogido, pues como suelto, este accesorio para el pelo les va a levantar cualquier look. Con número dos tenemos los cortes griegos, que pues es hora de vestirse como las diosas que son, con prendas solemnes, fluidas y con mucho vuelo. Y como número tres tenemos el miles de tacón, que es el calzado más elegante del verano, ya que pues son destalonados, perdón, y pues están en súper tendencia en todos los colores, así que tómenlo en cuenta. Y bueno chicos, si les gustaron estas recomendaciones, síganos viendo aquí en su canal, Lucerna Times, ya saben, soy Michelle Esferilla, hasta la próxima.